No sé ni a dónde. No sé ni a qué es. Mira tú por dónde, acabo de encontrar algo nuevo. Adiós. A ver cuánto tarden, vuelve a atacarme. A ver si está subiendo a un sitio donde puede haber algo. La libertina puede ser este que hay aqui enfrente y no sé de atrás. otras. Que joda. No se va a romper. Alternativa al cañón de vida. Oh, ya ha pasado. Ya ha pasado. Qué raro. Ha desaparecido. Están ahí ya. Vamos allá, Nick. Por favor. Todavía no has ganado. Es täieste. No la veo. ¡Nada! ¡Qué raro! ¡Nada! ¡Hora! ¡Estás de Guasa! ¡Lo conseguimos! ¡Ah! ¡Vale! Encontrarse por aquí. Y ha estado. Es evidente. ¡Vale! 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 esto estaría aquí no sé que me equivoco de dipique ya que es posible como que hay un enemigo oculto esto que es no se han encontrado un fallo el juego voy a un soler aquí ahora No estoy jodido. Pero me han dado una granada y me dejó matar. Vaya, vaya, vaya. Vale, pinta mal. Vale, pinta mal, pinta mal, pinta mal, pinta mal. Mejoro. Vale, pinta mal, pinta mal. Vale, pinta mal.